¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos, ¿no? Así que bueno, creo que me creó una clase hace poquito Vale, están ahí Y bueno, vamos a echar un duelo por equipos Una partidilla Y ya digo, colgaré más y tal Así que a ver qué tal sale Vale, a ver Vamos a... A votar... Hostia, ah no, aleatorio, vale, vale Detroit, la gente elige Detroit Vale, pues Detroit Pues bueno Vale, ya se están haciendo los equipos Bueno, como podéis ver Mi emblema, que está ahí en el exoesqueleto Es el... En la rana Gustavo y Tofuma, ¿vale? Que dije, pues bueno, voy a hacerla, a ver qué pasa Así que bueno Vale, va a empezar la partida ya Y a ver qué tal partidilla nos hacemos Porque ya llevamos tres o cuatro partidillas He llegado a nivel 11 Y... Para llegar a nivel 11, pues me he tenido que hacer buenas partidas Y exactamente me las he hecho Así que a ver qué tal se me da esta Porque seguramente cuando grabo me hago mala partida Seguro Es matemático A ver, vamos a pillarnos esta clase Tenemos el tinte de Sentinel En el arma Queda bastante chula, es así blanca Vale, creo que este mapa ya lo he jugado Y se me da como el puto culo A ver Vale, la han matado ya Vale, no puedo subir Vale, he muerto No sé si habrá alguien aquí Los parkines me dan cosas Vale, creo que había uno por ahí Vale Sí, justo, vale Me han matado Vale, a ver Si no hablo mucho es por la concentración, vale No os preocupéis Porque es que en este juego hay que tener mucha concentración Porque saltas, te mueves Y me cago en la puta Que siempre cuando mato a uno me matan Puto campero de mierda, tío Pero de verdad Tío, ¿por qué? Yo no sé a la gente como le gusta ser campero en este juego Con lo guapo que está moverse De verdad Es que yo no lo entiendo Joder Qué mal No, si verás De fijo que me hago mala partida esta vez Venga, va Vámonos Hay que matar Vamos a centrar el triunfal aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay uno ahí No le he matado Vale, me voy a matar a otro gilipollas Creo Ah, no Pues me ha matado ese Más distancia Bueno Se aguanta, venga Bueno, muy chulo lo de tirar granada Me acuerdo que ese mecanismo estaba en la campaña de Blackboard 2 La muñequera La granada, creo Y bueno Que la hayan sacado en el Urban Warfare Para el online Me parece bastante bien Está muy chulo, la verdad A ver Lo que mola, tío Moverse rápido en este juego Y la gente sigue campeando A ver si le damos Con un poco de suerte a ese No Miradle Es que soy en el mismo sitio Pues mira Qué muerte me acabo de hacer Más guapa, tío Como que me he matado Ah, con el puto rayo ese Que es tan difícil matar O sea, mirad si son malos Que se cojan las armas malas Y es que matan Es increíble Los malos tienen suerte Yo creo que era el mismo Tío, de antes Se ha vuelto a poner ahí Le he vuelto a hacer la misma Hacer la misma muerte Vale Me han pegado un golpe Y bueno, bueno No está mal El 8-6 ¿Vale? No me quejo Vale Mira lo que viene Oh, me he matado El puto rayo, tío Me he caído en la puta Mira, alguien se ha comido miedo Nada, tío Muerto, venga Venga, vámonos Vamos a recargar Bueno, la AMS-11 esta Es buena ¿Vale? Este arma Son sus fusiles Y está bastante chulo A ver si está El mismo Menda de antes No, no Ya no Bueno Ha respawnado ahí Y le mata Oh, me mataron por la falda Venga, va, va, va Está movidita La partida Mola, mola Este mapa Ha empezado fatal En este mapa La primera partida He quedado 5-16 O por ahí Y está Vale, las torretas En este juego Mierda Me ha pillado recargando Tuvo la puta costumbre De recargar Sin acabar todo el cargador Y claro Como recargue Pues me pillan ahí En fuera de juego Y me matan Así que bueno Vale, a ver Aquí tiene que haber alguno No No Hostia Mírale, mírale Mírale Por Dios Esto es normal Esto es normal, tío Puta rata de mierda Todo sentado ahí, tío Todo agachado ¿Qué hago en la puta Que le parió? Es que luego Es que no Es para mosquearse, tío Que no me jodas Ya, digo Lo que mola Moverse en este puto juego Uy, que era colega Vale Digo, mira He tenido suerte Que ha respawneado ahí ¿Sabes? Venga, va Venga, va Cago en el puto skinnero ese Le tendría a pillar ahora Para matarle De verdad Vale Buena esa compañero Buena esa compañero Qué máquina, tío Lo que se ha acabado de hacer ¿Sabes? Ha matado a dos tíos Con vos Joder, hijo Si fallas desde ahí Es para matarte, vamos Es que si fallas desde ahí Madre mía Esta gente Hay que joderse, tío Bueno, bueno, buena Vale Una partida A ver Cuánto he quedado Vale Segundo 14, 12 Vale No me quejo Veis Son las partidas Que normalmente Me he estado sacando Y bueno Está bastante bien Y nada, chicos Pues bueno Solo he extraído una partidita Y demás ¿Sabes? Porque ya digo Quería colgar el online Que por cierto Está muy guapo Si he tenido Mismos gráficos Que la campaña No varía ni nada Y ya digo Bueno, mira Hemos conseguido Cabo Cabo Primer y segundo Hemos conseguido Un par de cosas Lo que mola De este modo de juego Bueno En el online Por lo menos En el advanced warfare Es que descargas Muchas cosas Desbloquean muchas cosas Hay botines Que son permanentes Temporales Y todo eso Te regalan armaduras O corazas De estas Chalecos antibalas Y bueno Ya digo Tienen un montón De variedad Y ya digo Mirad este tío Que chetadez Tío Que pasada Y bueno Pues eso Os traigo una partidita Colgaré más Obviamente Porque este juego Está muy guapo Y bueno Yo le doy Mi 10 A este Call of Duty En cuanto al online Y bueno Ya digo Chicos Nos vemos A la próxima Probablemente Colgaré Outlast El próximo El próximo vídeo El capítulo 5 ya Y nada Espero que os haya gustado El 4 Así que nada Tío Ya digo Nos vemos A la próxima Venga gente Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.